Te estoy buscando Que digas que ahora soy mala palabra Te estoy buscando porque creo que aún no ha llegado la hora De abrir las puertas y echar todo este amor por la misma borda Estoy buscándote Buscándote Estoy llamándote Llamándote Estoy buscando las cosas que amamos Y solo el silencio yo encuentro a mi lado Estoy buscándote Buscándote Estoy muriéndome Estoy haciendo el amor con tu almohada Si tú supieras cuando me haces falta Estoy buscándote Estoy buscando para hablar de las cosas que juntos pasamos Te estoy buscando aunque digas que ahora soy caso cerrado Te estoy buscando porque creo que aún no ha llegado la hora De abrir las puertas y echar todo este amor por la misma borda Te estoy buscándote Buscándote Estoy buscándote Estoy buscándote Estoy buscándote Estoy buscando en las cosas que amamos Estoy buscándote Estoy buscándote Y me pregunto Y me pregunto yo Amor, amor ¿Dónde estarás mi amor? Estoy buscándote Estoy muriendo sin ti Y ya no puedo vivir Solo el silencio Encuentro a mi lado Y me pregunto yo ¿Dónde estarás mi amor? Estoy buscándote Porque no sé dónde estás ahora O si al menos me tendrás en tu memoria Y ya no puedo vivir Y me pregunto yo ¿Dónde estarás mi amor? Estoy buscándote Quiero estar nuevamente contigo ¿Hasta cuándo he de esperar por ti mi amor? Y me pregunto yo Amor, amor ¿Dónde estarás mi amor? Estoy buscándote Aún no es tiempo de echar al olvido Este amor que tan fuerte sentimos una vez Y me pregunto yo ¿Dónde estarás mi amor? Estoy buscándote Estoy buscando porque quiero que sepas Tú me haces falta ¿Dónde estarás mi amor? ¿Dónde estarás mi amor? ¿Dónde estarás mi amor? ¿ tratás mi amor? ¿Dónde estarás mi amor? ¿Dónde estarás mi amor? Gracias.